No, 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 basta, basta, basta Quiero que te dejes de allí Si la que se anima le diles que la quiero Dile que tan bien es de año Y en los días me van a recuerdo Dile que hasta daño su abuso Se tiene mirada y también su consejo Y cuando regreso a mi casa La encuentro vacía Hace frío y adentro Nunca nada me faltó Y ahora me faltas tú Yo te pido perdón Por los errores cometidos en mi vida Y ahora que no estás Ya nada es igual Yo te pido amor mamá Que ilumine mi camino día a día Día a día Estrellita mía Día a día Estrellita mía ¡Buenas, bachos! ¡Buenas, bachos! ¡Buenas, bachos! ¡Buenas, bachos! Quiero pedirte, estrellita Si la besa te manda Dile que la quiero Dile que tan bien es de año Que tantito los días Sin más de mi recuerdo Dile que tan bien es de año Su abrazo Su tierna mirada Y también su consejo Y cuando regreso a mi casa La encuentro vacía Hace frío y adentro Nunca no me faltó Y ahora no faltas tú Yo te pido perdón Por los errores cometidos en mi vida Y ahora que no estás Ya nada es igual Yo te pido amor mamá Que ilumine mi camino día a día Día a día Y este proje es la vida Mía, día a día Y este proje es la vida Mía. ¡Bueno, dueño! ¡Ayúdame!